Este es la radio HDB Radio Motherfucker Yeah Los chamaquitos A mí me hicieron bien independiente Tú me sigues O sea que yo por la mía siempre he tenido que josear Que si yo estoy puesto para toda la música A mí ninguno de ustedes es mala vaca y tal oíte Yeah Yeah A mí nadie me ha ayudado Todo me lo he ganado Pero tú sí como ustedes Tú sí me lo he joseado A nadie se lo he mamado Los míos son todos los mismos Desde el segundo eso está comprobado Y la baby sigue a mi lado Es que yo soy como Westbrook Que solo les corro el playbook Ustedes son como un KD Que todos lo quieren bien easy Por eso es que soy súper cheesy Oh Eso es lo que pasa cuando yo agarro la glow Y rápido corren el flow Corre, corre, corre Y yo estoy puesto para el oseo Yeah Ahora mismo no los veo Pero cuando me peguen no se me peguen Porque yo me vuelvo como Cheo Y eso que yo no soy santa Pero les corro el trineo Por la mía campeo Nunca les cuenteo Porque es un movie lo capeo Y es que yo no me pienso dejar Ahora todos tienen que besar Pa' que yo firme a este Si este otro se me va a pegar Ahora todos me quieren quechar Pa' la mía que los voy a sacar Ese es el flow que yo tengo Como si yo fuera el chacal Yo no me pienso dejar Oye, porque ahora todos son G.I.O. Me la papi y yo, eso es lo que dicen hasta que vienen los P.I.O. Y mencionas a papi, a mami, a primo y ya está el pobre tío. Normal, por eso es que de ustedes siempre me voy a cuidar. Dicen que son tus amigos pero siempre quieren venir a jumpear. La puta siempre es lo mismo, que quieren venirle a chapear. Quieren de tu caviar sin haberle estado primero dentro del corral. Nah, y eso conmigo no va, yo sé de los que son capaz. Y de lejos yo puedo ver toda esa falsedad. Ahora te llaman hermano y nunca te dieron la mano. Y son los primeros cusanos que quieren comer de tu grano. Yo no me pienso dejar, yo no me pienso dejar. Puesto pa' los míos, puesto pa' los míos, puesto pa' ir a josear. Yo no me pienso dejar, que yo no me pienso dejar. Puesto pa' los míos, puesto pa' los míos, ninguno me va a avisar. Yo no me pienso dejar, que yo no me pienso dejar. Puesto pa' los míos, puesto pa' los míos, ninguno me va a casar. Yo no me pienso dejar, que yo no me pienso dejar. Puesto pa' los mío, puesto pa' los mío, puesto pa' ila Josiel Yo no me pienso dejar y yo no me pienso dejar Puesto pa' los mío, puesto pa' los mío, ninguno me va a pisar Yo no me pienso dejar y yo no me pienso dejar Puesto pa' los mío, puesto pa' los mío, ninguno me va a cazar Ya already know what it is, nigga Yo no tengo así, se lo más, nah Ya don't me, nigga Solo con Nico Ace, we in all the key Shady, be ready, y'all, and I love you, my scapito We get it all online Happy Trigger Family, my nigga, woof